hola a todos bienvenidos al segundo vídeo de la guerra que estamos aquí perritos y la continuación del otro vídeo entonces esta dictata difícil y cabería entonces lo van bien francos otra vez y pues mandamos algunas tropas a ver si me arriesgo a ver cremieron bien 333 a ver sin que 4 cañonero conciera faltan unas tropas entonces vamos a causar y si veo que no nos refuerzan voy a reforzar yo yo le conto porque la neta pues tiene más muy mal aquí el ataque de grandulón que viene siendo para defensa y un poco de ataque que es un héroe híbrido pero para atacar full de de rally no va muy bien pues está mató muchas tropas wey y ya le mandó un mensaje y que era mejor mata demonios pero una vez que onda así y a ver si lo refuerza de wey si si vamos a seguir perrito lo va a posar y si hay guerra con el wey mi perra más y i una porrita no ve qué pasa la neta ya no reforce porque hay muchas muertas con este wey la neta pues le dije que cambiara de héroe y bueno lo hizo el perro así que me ve qué pasa gente me ve qué pasa con el luis equipo de caballería contra infantería defensa de infantería con este wey me mandaron a la guerra a matar si lo matamos unos 300 k a ver tenía 732 4 millones bajo por lo mataron como unos 40 50 acá más o menos la mayoría ahorita entonces adiós adiós ese perrito también no sé cómo pasar el vídeo y si hay un poquito de guerra no reforce porque vi que el héroe pues que tenían un libro de mucha potencia como dice tiene potencia de infantería y todo eso se ha puesto pero si tenía el héroe de infantería que le dije el wey pues tenía por un poco más de agarre entonces no me arriesgue yo así que era más ciudad no vamos a hacerlo y si un poquito más de guerra le sigo no una velita y es el perrito de darlo por su cumpleaños dice buena buena piche perro dándole duro en el perrito estamos en la guerrita aquí pero que veas el vídeo y te sé que el momento del radio contesta wey que quiere que le mandemos el perro vamos a ver a ver qué onda y no se digan no ponen aliviana que 5 quiere wey entonces vamos a quebró los campamentos aquí vamos a usar tu reivindicador a la verga poco de guerra pero un poco de guerra y darle verga por indicadores por este momento entonces vamos a ahorrar después y vamos a ir dando la guerra lo bueno pues lo bueno del juego voy a reforzar perros y va a enviarnos bueno pues ahorita y le pusieron el título de generar a loco vamos a a checar a ver qué onda el equipo si está bueno el equipo de este ataque de palanje cabería creo que tiene el wey y vamos a ver y este tiene cabería también entonces espero que le fueran mandado artillería tiene un equipo defensivo el wey es el que usó yo mira asesina para que invierno botas de nieve escudo escarche y cual es marfil más quito quemado dice que tiene un millón más o menos más los envían dos millones y pues podríamos recibir muchas heridas aparte de nosotros sí que perritos no sé qué podría decirte pues si no llena este rey de amor recibimos muchos muchas muertes con muchos muchas rojas por parte de nosotros pues entonces vamos a ver un millón y medio casi no llenamos entonces perros hay que cancelar lo que pasa la florada que tiene se me hagan las tropas vamos a ver lo reforzaron un millón de defensores guardia real franco tropas aliadas 640 pues un millón en 600 mil pues guardia contra franco su caballería más o menos la chinga wey pero recibe mucha herida yo entonces vamos a ver creo que cruzó la falange bueno este web pues 696k perros tiene buena enfermería que envió los demás entonces creo que le herimos todo el guardo guardo con el guardo líder yo creo entonces vamos a ver cuando me murieron a mí murieron a ver nada nada vamos a pulsar vamos a seguir todavía por los precios me preguntan con que atacaba este monstruo porque está perfecto de que le quitas un cien por ciento más o menos que viene siendo la muerte para que siga a continuación el vídeo así que vamos a darle a ver ante el otro que son los seres que usé yo para para atacar él el monstruito este no son los héroes que se usan si quieres sacarle con un solo hit matarle pues ahí está que viene siendo estos héroes si no lo quiere ver mejor pues aquí están pero aquí está que viene siendo el matrimonio, rayo escarlata, cuervo, rastreadora y cuervo los dos cuervos así que dale con todo perros vamos a pasar el vídeo de qué pasa, dale con todo otra vez bueno perrito aquí viene una perrita a atacarme, vamos a darle con todo qué onda pince y chao, saquen las caguamas dice loco, a la verga se llama nada le ha contado con defensa de infantería loco, tiene un equipo de vamos a ver el equipo perro pues aquí el sombrero, un poco las botas de nieve, pues aquí el perro anda muy desnutrido sube el marasquipo ya hace millones y le das con todo wey, ánimo bueno el perrito porque sabía hacer el vídeo pues le dimos una quemadita bueno que guardó tropas y no me va a llevar el líder también bueno que vamos a ver naltruji baby ve que pasa, ya están haciendo rally el perro este le dolió verga el truji a ver, a ver, salía el wey, a ver, lo salía, no que pedo bueno, bueno, bueno guardar wey, cansado de guardar bueno, bueno ahí, a ver tenia el wey, tenia el truji, pues tenia un equipo de... que me cargue un poco esta madre que me cargue, lo volvemos gente, eh, pues aquí tenia un buen equipo wey de ataque copa, códex, plaga de cortafuegos, niño colosal plaga, bien, bien ahí dándole duro al perro qué onda, el que te atacó ahorita la botella de migraña y se ligera qué más grosero un saludo, pero igual pensé que sería diferente dice, todo bien siado, todo bien wey esto no lo quería saludar, ya que está en otro video de youtube con mi cuenta principal, dice bien, bien pinciciado, dándole duro pinche perro ánimo wey vamos a pulsarlo, a ver qué pasa, no bueno, pues aquí está el perrito atacando a Chris Trac aquí me tocó desgrabarlo al perro, así que creo que lo vamos a ver en el canal de él, a ver cuánto se va de muertes vamos a ver, a pulsarlo, a ver qué pasa gente vamos a seguir a ver qué se trata bueno, por aquí lo despedimos con el Chris Trac, si quieren ir a suscribirse a su canal con el perrito este anda dándole duro, cuántas 8 millones de aquí, pues aquí una trampita, no normal, no, así que go, go, goles, go perro, así que ahí se fue vamos a pausar, ya le contó a la verga